¡Tengo tres! 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 ¡Tengo ochenta, noventa, cien! ¡Yo voy a jugar! ¡Yo voy a jugar! ¡Araxelis tienes que estar de aquí al otro lado! ¡Tienes que estar del otro lado! ¡Ahora sí a cantarle! ¡Hace ocho años! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Canta hermano! ¡Canta hermano! ¡Tengo tres! ¡Tengo tres! ¡ ¡Bien! ¿Cómo dice chicos? ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer! ¡Más reacción! El día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautizo cantaron ¡Eso es! ¡Y dice! ¡Ya viene amaneciendo y a la luz de mi anoción! ¡Levántate de mañana! ¡Mirate! ¡Eso es! ¡Muy bien! Quisiera ser florecita para entrar con tu ventana ¡Y darte los buenos días! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya viene amaneciendo y a la luz de mi anoción! ¡Hora sí todos! ¡Levántate! ¡Levántate de mañana y a la luz de mi anoción! ¡Fuerte el aplauso a Sandy! ¡Para! ¡Hora vivo! ¡A las 5! ¡Los le aplausos! ¡Cant плохasرkins hasta COVID! ¡Ven a aventarlo! ¡Ya, olvides, Santi!